Bueno, me he dejado que se enfriara un rato, y ahora se ha conectado, a ver si no se vuelve a... Vamos, no creo que sea por la temperatura, porque no he lavado tanto aún. De momento no se corta, vamos a ver lo que dura. Pues nada, hemos andado 400 metros. Ya estamos delante, bueno, hay un poco más para adelante, está el pórtico con el semáforo. Y ese es el semáforo que te... hasta que no se te abra no puedes entrar. Y si te ocurra tirar para abajo para meterte con el... Los camiones que veis de entrar por la izquierda son los que van de tránsito, ¿vale? Que vienen con la documentación a arreglar. Esos entran directamente por aquí donde se para el semáforo, ¿vale? Más para adelante está la entrada para entrar de tránsito. Nosotros, como tenemos que arreglar la documentación del transitario, pues tenemos que esperar esta cola. No hay otra. Bueno, pues voy a parar y ahora cuando estemos ya en puertas, pues vuelvo a grabar, ¿vale? No se ha cortado. Mira, vamos a andar un poquito. No sé si veréis... Le vamos a dejar un poquito de margen al delante, lo que pasa es que vaya que venga el bus listo y diga... ¡Ay, mira! ¡Un hueco! ¿Veis? ¿Veis que hay una señal de regulación semafórica? ¿Veis el semáforo en el pórtico? Pues está en rojo. Ahora se va abriendo, verde, ¡pum! Y cuando pasa uno, como tienen cámara, está el tío de la centralita ahí dentro, ¡pum! Y lo ponen rojo. ¡Pum! Y te paras porque... Tienen cámara, te están viendo, vamos. Y esta carretera muere en la aduana. Esta carretera muere en la aduana. El paso fronterizo. Bueno, pues ya ahora seguiremos. Bueno, seguimos aquí. No sé lo que le pasa a la GoPro, pero... Ya lo veréis porque lo voy a meter en el vídeo, no lo voy a quitar. Luego lo pondré. Se corta, se enciende, se corta. La conexión wifi la coge, la pierde, la coge, la pierde, la coge, la pierde. Graba 5, 6, 7, 8 segundos y ¡pum! Wifi, conexión wifi perdida. Estamos todavía, como ya veis, a 1,3. Aunque parece poco, que está la banderola ahí. Ahí 1,3 kilómetros está ahí. 1,3 kilómetros. Y que tengamos suerte de que lleguemos y el parking haya hueco y nos dejen de entrar. Si no, vuelta para arriba. Vamos a ver. Venga, lo dejamos aquí, ¿vale? Ya he apagado la GoPro que se enfríe un poco, no sé si será eso. Bueno, pues ya estamos los primeros. Otra vez ha empezado a cortarse la grabación. No entiendo el por qué. Estamos en los primeros, ¿veis? Han entrado un paquetón. Esas cámaras que hay ahí, ¿veis los cajones esos que hay derecho al lado del pórtico? No quiero señalar, ¿vale? ¿Veis el pórtico? ¿Veis los dos chupachup cuadrados que hay ahí? Pues esas son las cámaras que están ahí dentro, están vigilando. Y son los que cuando ven que hay sitio en el parking, te abren el semáforo para que tires para abajo. Mientras que no abran ellos, tú quietecito aquí. Nada más que está la línea de detención delante mía. No sé por qué hace eso de perder... De perder la conexión. No lo entiendo. ¿Veis? Para el tránsito se ha puesto en verde. Este que va de tránsito puede tirar. Nosotros no. Nosotros quietos aquí, que no hay aparcamiento todavía. Algún listo llegará ahí e intentará meterse, pero yo no sé hasta qué punto se podría hacer eso. Algún listo no, a ver. Puede llegar alguno despistado. Se nos pone en verde. Se ha puesto en verde. Nos vamos para abajo. No sé cuántos ahora han entrado. No han entrado mucho. Esta salida no es, ¿vale? Lo que faltaba era equivocarse, ¿sabes? Es por aquí. ¿Veis como indígenas? Y ya está el otro ahí, en medio del carril, para que... Por aquí, se supone que tiene que haber un hueco. Sí. Aquí está el hueco. Y ahora os preguntaré, ¿ir al baño o no ir al baño? No voy a ir al baño porque me he bajado por el otro lado y no voy a contar más. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale? Ahora ya seguimos. Bueno, pues ya hemos pasado. Es el edificio transitario. Ahí tenéis las máquinas de los kilómetros. Esa de ahí. Este hombre está sacando los kilómetros. Y nosotros hemos tardado, pues, una hora. Sí. Hemos entrado a las 13.33. Hemos sacado el ticket de los kilómetros. 14.33. Una hora. Entre el transitario. Saca el ticket. De los kilómetros. Transitario. Y después, la policía alemana, porque la suiza no ha visto el papel. Ok, ok. It's fine. It's fine. Ok, ok, ok. Go, go, go. Pues nada, a volar. Y ahora hay que ponerse ahí. Hay que pasar por ahí. Una colilla también. Aquí tenéis los baños. Y vamos para el camión. Son las dos y media. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos descargan. Rapidito. Y nos vamos para la otra descarga. Y nos pilla abierto. Que eso otra. Que aquí esta gente... Cierran temprano. Vamos a ver. Cómo será. Yo creo que lo dejé aquí. En esta fila. A ver. Que no lo veo. No lo veo. No lo veo. Ahí está ya. Ya le he visto... Las llantas. Aquí está el Wharton. El boquerón. Bueno. Pues ahora seguimos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya por fin ha decidido de grabar. Ahora esperemos que no se corte. Estamos a punto de pasar el... Las aduanas. Hemos tardado una hora. Entre sacar el ticket. Que no se tarda nada. Subir arriba el transitario. Que es lo que más ha tardado. Bajar. Que te selle la policía alemana. Escanee los documentos. Los códigos de barra. Te pone un sello. Y a jugar. Y ahora este te dice que será los papeles de Elix. ¿Te necesitas este? ¿Está bien? Gracias. Gracias. He bajado el GPS para abajo porque aquí se meten mucho con... Con la mesa no me dijeron nada. Pero la corona me dijo que la quitaran de ahí. De hecho la he quitado por eso. ¿Se calculan? Bueno, ya estáis viendo. Ya he pasado la frontera. Y ahora aquí... Es la salida. Aquí estos los camiones que van a pasar control o algo. Los meten aquí. Nosotros vamos directamente ya a la descarga. Y ahora voy a mostrar la descarga. Que es lo que hace cuando llegamos el Google Maps. Os lo digo para que los que utilizáis Google Maps tengáis cuidado. ¿Vale? Ahora salimos por aquí. Este es el primer área que te va a encontrar cuando pasa... Cuando pasa... El primer área que te encuentras cuando pasa la frontera. Es aquí. Si no tienes tiempo o no descargas hasta mañana... Pues aquí es donde el primer sitio que puedes aparcar aquí. Yo la última vez... Bueno, las dos últimas veces que he tenido que aparcar he sido aquí. Donde está el portacoche este. No, perdón. Aquí. Aquí. Por los árboles. Al lado del jardincillo este. Aquí hay que pasar despacito porque entran camiones también por aquí. Y coche. Y ya veis que es de doble sentido. Pone la flecha. Pero vamos, esto es para los que salen de la gasolina y que puedan volver para allá. Aquí ya no es doble sentido. Aquí ya hay incorporación a la 5. Ya he puesto mi teléfono en modo avión. Y ya veis también la caravana, ¿no? Por este lado, ¿no? Esto son... Esto es para tránsito, ¿eh? Esto es con papeles arreglados. Pero yo no salgo por aquí. No sé... Yo entro por el otro lado. No sé por qué. Por aquí no he entrado yo nunca. Yo entro al PESA y del PESA por encima la aduana caigo. Amigo, más a la derecha no me puedo pegar. Hay un coche aquí que... ¿Qué quiere... ¿Qué quiere pasar? Bueno, ahora en breve... Tenemos que tomar una salida. ¿Vale? Que nos va a llevar... Ya habréis visto en un vídeo que aparezco por ahí por el centro, que hay un accidente, que aparezco por ahí por el centro. A la entrada del PESA, si viene... Si te han sacado un accidente o te equivocas, no te equivocas, o no conoces la entrada por arriba y... Y las indicaciones que te dan ellos... ¿Veis? 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 Las indicaciones que te dan ellos es para entrar por la otra parte. Que es por donde tenemos que entrar nosotros ahora para ir a la descarga. Esta de aquí. Esta es nuestra salida. ¿Veis que pone PESA? Pues dirección PESA... PESA... Tenemos que irnos a... Para hacer la primera descarga. Y ahora os voy a decir lo que hace el Google Map y en qué se diferencia de un GPS... Bueno, vamos a ver. El tontón ya estoy viendo que me está metiendo por buen sitio. El Higo Primo no. Nosotros a la derecha. Dirección PESA. Cuidadito con la bicicleta y con todas las peñas estas. Porque nosotros tenemos que tirar por aquí. Controlando todos los ángulos que es posible. Porque claro, aquí ya nos metemos en una ciudad y nos podemos arrebañar cualquier cosa. No la podemos llevar para adelante. Y no quiero. Pues este es el camino para el PESA. ¿Qué hace el Google Maps? Google Maps te va a buscar las rutas más cortas para llegar al sitio. Porque tú la has marcado. ¿Vale? Pero como es para coches... Pues Google Maps te dice que tiene el resto. ¿Y qué hay ahí arriba? Prohibido camión. ¿Vale? Por donde va lo tubo verde, ¿vale? Por ahí es donde se va la descarga. Directo. Pero... Por ahí no podemos nosotros. Hay un disquito ahí atrás que nos lo prohíbe. Nosotros por aquí. Dirección... ¿Veis? Reihamfen. ¿Veis? Un ancla que pone eso... Me imagino que será puerto en alemán, ¿no? Por eso ponen el anclita. Para que el que no sepa alemán sepa que va para el puerto. Y este es el camino del PESA. ¿Vale? A mí la primera vez que me pasó. La primera vez que fui a descargar esta empresa. Pues que... El GPS me metía por ahí. Yo vi la señal y digo... No, por aquí es la única opción que me quedaba. Vamos, no había otra. Mirad aquí que nos metemos en el lugar del carro y el bici. Y... ¿Qué pasa? Pues que... Ya veis los camiones de donde vienen, ¿no? De arriba. Por ahí por abajo tampoco podemos tirar porque caemos a la calle que está prohibido. Sería una tontería que respetáramos la prohibición. En el otro lado, ¿eh? Ahí lo ponen. Que respetáramos la prohibición del otro lado. Bueno... Yo espero que no se haya cambiado desde que entré la última vez. Espero. Y ahora... Hay que entrar. Hay que entrar. ¿Veis visto el camión? El man ese por donde ha salido. Pues por ahí tenemos que entrar nosotros. Que pone Reinhaffen. Puerto, ¿no? Dreyland, Dreyland Derek. Bueno, eso tiene que ser. Yo la primera vez, ¿qué pasa? Que llegué aquí y había un cartel aquí que ya no está. Que lo han quitado. Que marcaba algo de camiones o autobuses o lo que sea ahí. Ponía el alemán. Y digo, entra. Cuando entra yo por aquí, ¿qué pasa? Pues tío, otra vuelta. Ya a la siguiente vuelta sí vi de entrar un camión. Y digo, pues por aquí entra Sebastián. Porque yo veía desde aquí la empresa donde iba. Y estaba viendo en el GPS que era por aquí. Ve el tontón, me vuelvo a meter por aquí para abajo. Y es por aquí para abajo. No hay que seguirme esto, ¿vale? Me acuerdo por la grúa esta de Pórtico Grande. Aquí lo único que pasa es que hay camiones aparcados y salen camiones para arriba y hay que... Controlar. Pero es para abajo. Y el tontón ya me está marcando el camino correcto. Y el Higo Primo también. Y el Google Maps, pues... No. El Google Maps lo vamos a quitar que ya no me hace falta. Es lo que pasa con el Google Maps, ¿vale? Que está hecho para coche. Hasta que no saquen... Le den por sacado una actualización para profesionales. Para camiones, vehículos pesados. Autobuses, camiones, autocaravanas con medidas especiales, cosas así. Pues... Hasta ese momento, pues... Cuidado con utilizarlo. Y si lo utilizas, como hace Rubén, pues con mucha vista. Claro, Rubén... El GPS le mete por ahí. Pero antes de que llegue ahí, mira las señales. Si hay una señal que te prohíbe de entrar por peso, por longitud, por lo que sea... Pues... No puede. Ya veis, ¿no? Las huestas de Pórtico están aquí. Los contenedores sobresalen de... De la carretera. Aquí también hay... Hay... Zambos Vía. Esto está todo prensadito, ¿eh? Con... Vamos comprimido. Esto es una peseta de un céntimo de queso. Pues imaginaos como lo meten todo comprimido. Esto. Nosotros vamos... Ahí detrás. Pero... Hay que... Dar un voltio... Nada. Hay que darle la vuelta a todo este pedazo de... De edificios. Aquí ya veis, están cargando sacos de grano. Y ahí está lo de... Una chatarra. Los mentales. Los mentales, ¿no? No. 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 Aquí veis el disco de prohibición, ¿no? Porque es que si no nos meteríamos lo alto de los raíles. Hay que girar a la derecha. Y para salir hay que desandar el camino, ¿vale? Transvía, por aquí Transvía. No hay señales de Transvía, gracias a la Cortana, ¿no? Pues yo también, Transvía, tren, yo no sé lo que es. Hay una señal que pone en Transvía. Bueno, y aquí tenéis el famoso puerto. Que es un río. El Río, vamos. Va a ser más exacto. Son los contenedores de frigorífico. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Que ya no te acordabas, Gatian. Que hay badencitos. Bueno, de momento, carita feliz porque allí al fondo no veo camión ni nada. De momento, pero ahora hay que ir al camión. Ahora hay que darle la vuelta al camión. Porque se descarga en el sentido contrario al que va. En este lado, en la derecha. ¿Veis la botella? Es lo que os dije. En este lado, sin batería en el patín. Ya veis los vagones, ¿no? Para los containers. Aquí apilados. Y aquí lo que tienen es... ¿Qué minerales son? ¿O metal? No sé lo que es. ¿Veis el muelle de la derecha, no? Bueno, pues ahí es donde Sebastián tiene que descargar. Primero vamos a dar la vuelta y nos vamos a situar aquí. Por aquí nos descarga. Ahí tienen los palés que ellos traen. Tienen ahí. Y ahora hay que dar la vuelta aquí en esta curiosa rotonda. Graciosa rotonda. Pelita con la rotonda, ¿sabes? Pelita con la rotonda, ¿sabes? Pelita con la rotonda, ¿sabes? La pasamos, la pasamos, la pasamos, la pasamos, la pasamos, la pasamos, no arrebañamos nada. Ya tenemos que ir dentro a buscar al Bosch, vamos a poner el camión aquí, ya lo tenemos aparcado para abrirlo, pero antes hay que buscar al Bosch. Bueno, ahora seguimos. Cuatro minutos y me puedo mover. Voy a esperar un minuto. Bueno, pues ya habéis visto. Habéis visto al colega de aquí. Aquí es súper buena gente. Hay uno que es marroquí, me parece también, que es el que ha llegado. No sé si lo habéis visto, a lo mejor si sale en el vídeo. Pero el otro, el sueco, el suizo, perdón, es muy buena gente. Es muy buena gente, tío. Madre mía, esos ojos. ¿Dónde están las gafas? Las gafas que me las quito porque si no las puedo reventar. Aquí no es plan, ¿no? Que para descargar y cargar no me hacen falta. Pero para conducir, pues sí. Bueno, yo puedo conducir sin gafas, ¿no? Lo único que pasa es que los carteles más pequeñitos y eso, pues... Me cuesta más trabajillo. Y lo único que me pasa es que si conduzco mucho sin gafas, pues después lo que tengo es un poquito de la cabeza. Desforzar la vista, ¿eh? Bueno, aquí, aquí... Y ahora arrancar. Desforzar la vista. Bueno, 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 bueno. Nos vamos para Molin. Tenemos para Molin, 30 kilómetros, 53 minutos. Vamos a ver. Un poquito más de agua, tío. Como las carreras, no veas, eh. Lo he recogido todo. Bueno. Y lo que os he dicho. Para salir de aquí hay que deshacer el camino hecho. No hay otra historia. Bueno. Bueno. Nos vamos, no vamos a perder el tiempo ya. Nos queda la bobinita. Hemos chequeado que nos ha dado los papeles... Nos ha dado los papelitos sellados, los dos CMR y el albarán. Pues 13 graditos tenemos, eh. Madre mía. Qué diferencia hay del otro viaje. Oh, perdón. Perdón. Cuando entraba adentro a buscarlo, estaban cargando vagones de tren. con vigas de madera de las viguetas esas antiguas que se le ponían a la tierra y era lo que le pone hormigón de esas pilas de hormigón de esas pues estaban echándolos en los vagones con una grúa de pinza pues el tren pasa por ahí en medio y la gente va a pasear y hace un poquito de deporte fue muy bien aquí hay que mirar para los dos lados no vaya a venir tres balas y nos ponga bueno, esto no se hace esto no se hace policía ahí y antes de salir de aquí antes de salir de aquí que es por aquí a la izquierda pues ya hemos hecho eso siempre he parado señores siempre he parado tiene que ser el paso pero bueno ya veis esto es aquí por el puerto yo no sé si se cargará por el puerto no se carga por el puerto aquí todo lo que se carga es tres pero le dicen al puerto ahí ya habéis visto ahí nomás que hay un par de ferry de esos de paseo esta luz roja es par tres ¿no? si si no estaría los triángulos por ahí pitorreando y los palos bajados ¿no? digo yo yo estoy mirando por el espejo y tres no vienen o sea que avanti avanti tutti vale si quiero averiguar si vale vale perfecto aquí nos mete de nuevo y vamos para la ahí está correcto correcto antes de chequear a ver por donde te quiere meter a ver por donde te quiere meter la prima no me fío de ella ni un pelo que ya lo he visto antes cuando lo hice vale pero hombre precavido vale por dos ¿no? pues mira dos veces antes de que te la líes parda que después con esto cuesta mucho trabajo dar vueltas en cualquier lado ¿qué hora es? las cuatro y me queda cuarenta y un minuto pole cincuenta para llegar al otro lado descargar y ahora tirar palpesa y salir yo lo veo apretadillo pero bueno vamos a ver ahí está la señal de la autopista autopista por aquí nada amigo por aquí wow que bonito el Scania veis la alfombilla esa roja que lleva puesta encima la que lleva en el salpicadero pues está chulísimo me gusta mucho esto otra historia aquí el girito a la izquierda por ahí está cortado no por ahí no está cortado están saliendo están saliendo vaya ya está un cuidado por todos lados que me vean está la entrada al pecha ahí a la derecha después tenemos que venir por aquí y pasar otra vez por aquí para subir a la aduana y salir vacío por tránsito no viene nadie podemos pasar ahora además que llevamos la bobinita atrás bueno va bien colocada nos ha movido un ápice ya cuando veáis el vídeo pues ya veréis cuando suelto la cincha de los pales el crujido que meten la tensión que llevan ni se ha aflojado ni un ápice vamos bruto se va a estar apretando un Tesla ahí digo un Tesla digo yo un Porsche Taycan Zuri un otro para Zuri madre mía el solecito no lo tapa ni el semáforo vámonos bueno pues me he puesto la Go 2 aquí en el pecho y he grabado creo que he grabado hasta lo que haya lo que haya grabado ya no os puedo decir exactamente aquí a la izquierda porque para arriba vamos al centro de la ciudad no no al centro de la ciudad no hombre date amigo me voy a incorporar ¿no? muchas gracias me metí al coche ya hasta hasta el corbejón luces cámara y acción bueno y ahora atentos a la vuelta que no nos coja el tapón porque como nos coja el tapón pues ya 2 horas y 59 que tenemos ahora mismo ahora el de este dice que vamos a tardar 34 minutos en llegar y 25 kilómetros esperemos que sí que es otra cosa la caravana de vuelta es otra cosita que no lo que más Ahora va un poquito más ligerita la tractora Se nota Se nota la dirección Ya veis los trenes Cruzando la ciudad Madre mía Es que esto vendrá por un túnel o algo me imagino yo Y aquí sabe dónde sale Eso está soterrado Vine por aquí por la izquierda Las vías del tren, ¿la veis ahí? Paloma Paloma Me dijisteis los comentarios que el San Jacob Park es el campo de fútbol del Basilea Del equipo de fútbol de Basilea El Basilea No será San Jacob Park Todos los días No tira a la cama sin aprender algo nuevo No lo sabía Bueno Aquí A la derechita Y a la derechita Están incorporándose pero ya nos podemos echar a la derechita Que acelere yo un poquito Y a 80 Luz de cruce encendida Hay que acordarse Bueno, pues llevamos 20-18 minutillos Ahora grabamos más cuando estemos más cerca, ¿vale? Venga, hasta ahora Bueno 2,6 kilómetros 2,5 kilómetros Y estaremos en Mollins Bueno, estaremos no Tomamos la salida para Mollins, ¿vale? Vamos a ver si nos descargan Salida número 15 Aquí la tenéis 900 metros Ya os he dicho que no estaba muy lejos de Basilea ¿Veis el cárter de ahí? Mollins Mollins 400 metros Curvita cerrada, ¿eh? Es una auténtica horquilla lo que hay ahí Y el suelecito Húmedo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Rotonda derecha Ya lo veis ahí que pone Mollins Trimfelden ¡Ay! ¡Uh! Bonito el BMW Red Muy bien, señores Vamos a dejarla de pasado Porque va más ligera que nosotros Ya veis que pone Mollins Pues nada Follow to Go to Mollins Follow the signal Follow the leader Follow the leader Vamos a aguantar aquí un poquito A la derecha Para que pase en coche Y ahora Bueno, pues Son tan buena gente Que no se meten Te hacen señales para que te metas tú Bueno, pues nada Yo he aguantado un poquito Para que pasaran Pero no quieren Pues nada Seguimos nosotros Si no recuerdo más Había unas poquitas Rotondas ahí Graciosas Para llegar al sitio A la derecha Mira, es campo de fútbol De entrenamiento, ¿eh? Aquí el césped no tiene problema, ¿eh? Harto agua Mollins Reinfelden Ost Polígono, ¿no? Pues ahí está Ahí vamos nosotros Que muchas veces El GPS Vale, sí Te sirve Pero las señales Mirando las señales Llega al sitio, ¿eh? Lo único que te falta ya Es saber Encontrar sitio Ya exacto Pero bueno Que Fin de prohibición De 50, ¿vale? Ahora creo que se pone A 80 Se pone Si no me acuerdo mal ¿Ves? 80 Y estas casitas de ahí Esos son huertecillos Que tienen ahí Esto también En España también Lo hacemos ¿Veis? Ahí tienen sus huertecitos ¿Eh? ¿Eso qué? ¿Una bandera española? Mira, bandera española, ¿eh? Tienen ahí sus casitas de madera Y tienen su pequeño huerto ahí Muy bien, me parece Plantar aquí algo Pues ya ves tú Primavera, verano Lo que pueda plantar Después ya Eso de ahí de la derecha Que veis ese carril Un carril bici, ¿eh? El carril bici Yo creo que también podría ir andando Sin problema ninguno Porque es que se respetan mucho Los peatones y las biciletas aquí Entre ellos Bueno, aquí en esta rotonda A la izquierda Porque Molin Está para adelante Sí, pero eso es el pueblo Nosotros no vamos al pueblo Nosotros vamos a Políngano ¿Veis? Los que van recto Se meten por la derecha Los que vamos a ir a la izquierda Pues Nos metemos por aquí También puede ir recto, ¿vale? Lo estás viendo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Pero Lo tienen bien estudiado Para que Si quieres ir recto Y en este caso Hay camiones como yo Que van más despacito Está igual Pues tú puedes coger por la derecha Y haces tu rotonda Resto para adelante Y así no hay Fallones Y yo por aquí Tú por allí No, tú no lo has hecho bien Esas cositas 4,2 kilómetros Muy bien Ahora empezamos Por aquí unas curvillas Y unas rotonditas graciosas Estas especiales Para trailer Si no recuerdo malamente Había un club con piscinas Y demás Al lado izquierdo Que pasaba por el lado ¿Qué le pasa a ese hombre Con la bicicleta? Ah, bueno Que ahí está el carril bici, claro Y cruza por ahí Y también pasa el trenecito Coyote Mirad El zaga Y la madre Con la bicicleta Por este, ¿no? Sí, ahí viene la rotondita ya Después de esta curva Una recta La curva a la derecha Y ya empieza la rotondita Esto es parte del pueblo Lo que estáis viendo A la derecha Lo ponéis centrum Ya traemos un suizo detrás Chuchando con un Ibeco Y yo, el español este Que no tira Relájate, hombre Muy tranquilito Muy estrecho esto Claro, yo están harto De pasar por aquí Y van, pues A ras Bueno, la rotondita Y las cositas Estas que hay aquí Los crucecitos Estos graciosos También Los bordillos de granito Toda la bordillería De granito Entera Todo eso que estáis viendo De bordillo De granito Como le hayan traído Todo de Badajoz Vamos a dejar España sin granito Aquí está Aquí está la rotonda Está graciosa Lo he dicho yo Que Están todas marcadas Por la rueda Los camiones Pues ya Pasan por encima Directamente Ya Pasando Hace la rotonda Ahora Ahora Derecha Bueno, yo he dicho derecha Recto Más bien Derecha sería para el otro lado Por ahí, ¿no? Bosquia Club Mólin No sé lo que es En el Bueno Vamos a ver Yo tengo que ver Llegamos al final De esta calle A la derecha Y a la izquierda Sí Claro Que no me pase Como la otra vez Que tuve que Que maniobrar Para la vuelta Porque es aquella nave De allí Y a la izquierda ¿Estás preparado para que no te quedes? No pensé que... Aquí hay un espacio para apalancarte y aquí hay uno. Aquí hay un espacio. Y otra cosa más rápida. ¿Quién te quiero decir algo nuevo? ¿Qué es lo actual de Malte? ¿Qué es lo actual de Malte? En la distancia entre Viblingen y Enginger Weg, hay un vehículo. Gute Fahrt. Aquí también está lo de... Hay un centro logístico chiquitillo ahí detrás. Está lo de los palés. ¿Voy para allá? No, le están abriendo, vale, vale, vale. Le están abriendo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a meter? Se ha bajado el camión. Se ha quedado mirando y me le ha hecho seña de que se iba a maniobrar y ni me ha contestado. Por nada. Nosotros tenemos que ir al final de la calle y a la derecha. Y ahí están las bobinas. Lo que yo no sé es si me van a descargar. Vamos a ver. Son las cuatro y media. Yo miré la información de lo que ofrece Google Maps y demás. Y ahí no vi yo, ahí no pone horarios ni nada. Yo siempre... Las dos veces que he venido ha sido por la mañana. Mira, ahora... Echará marcha atrás. Ah, no, pues va para adelante. Me va a dar la vuelta, sí. Mejor. Ahí dentro tenemos que meternos nosotros, pero por el otro lado. Aquí a la derecha está pegado. Hay dos carriles con semáforo. Nosotros tenemos Edelstahl Metals. Y nosotros tenemos Edelstahl Metals. Vamos a ver, deje un fiel. Y ahora hay que ir a hablar por el porterillo, paramos señores, ahora vengo. Buenas tardes, pues no hay descarga, aquí descargan hasta las 3 y media de la tarde, horario de descarga de recibir mercancías de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde, a partir de ahí, me lo ha dicho por el interfono, tomorrow morning, 7 o'clock. Nada, pues tomorrow morning, 7 o'clock. Yo estoy aparcado hoy aquí en pole, ya lo vais a ver, estoy aparcado en la pole, tengo el semáforo ahí, en cuanto se ponga en verde arranco como los Fórmula 1. Todavía hay sol por aquí y me voy a quedar aquí porque he hablado con un camionero suizo que estaba aquí en el carril de Vibus, Sauter, aunque va al WG Logistics, cada carril es para una empresa que hay aquí al girar, ¿vale? Y he hablado con él y le digo, en inglés más o menos, no hemos entendido que dónde podía aparcar. Mira, fijarse ahí, ¿veis el trozo de aparcamiento que hay ahí, el trozo de terreno que hay ahí? Pues mira lo que le ponen los palés, ¿vale? Para que no se meta ningún camión ahí. Ahí nos podríamos meter tranquilamente, uno, dos, tres, hasta, bueno, con el árbol ese, con la rama, tres camiones, podrían entrar, ¿vale? Bien acopladito, tres camiones. Pero es que no hay, ¿eh? Ya lo veréis en el vídeo, toda la entrada que hay es que es justo el asfalto, el bordillito de granito y campo, o sea, tierra con el césped verde y la hierba. Eso que hay ahí, así. Y ahí no puedes meter la rueda, ¿eh? Ahí no puedes meter la rueda porque te hunde, pero vamos, literal, te hunde. Y no hay más sitio. Eso que se ve por allá atrás, que parece un carril, es un carril bici. Ahí no te puedes poner. Pero bueno, yo estoy aquí, en este carril, que es para girar, yo tengo que entrar dentro de esta nave, ¿vale? O sea, que tengo que, yo me tengo que cabecear para allá y entrar de culo. Me abren la puerta que hay ahí y entro de culo. Y me voy a quedar aquí. Estoy primero en la pole. A las siete de la mañana me levantaré a las seis y media, me haré un cafelito, tal y cual, y ya he dicho a la empresa que no me descargan. Y a ver, estoy esperando también que me digan lo que sea. A ver, de la carga que tenía para esta tarde, pero la tendría que pasar mañana o a la mañana. No hay otra, no hay otra cosa que hacer. Y nada, ahora voy a chequear, que me he puesto la chaqueta porque me he bajado fuera. Yo había 13 grados cuando estaba descargando ahí en Basilea, en Basel, en el puerto, en el río. 13 grados. Y estaba con la primera capa y una camiseta y sin frío. Pero cuando he llegado aquí, a la sombra, ya bueno, es que marca 5 grados de temperatura el camión ahora mismo. Ya tengo la calefacción puesta. Y aquí en cuanto se vaya el sol, se pone que la noche se pone a helar aquí, vamos, bajo cero seguro. Y nada, no hay otra. Ahora me prepararé algo de cenar porque no me he dado tiempo a almorzar. Intentando de aligerar para, pues no he almorzado. Me prepararé algo de almuerzo, cena y a dormir a la camita pronto. Daros las gracias a todos por los comentarios, por cada vez que tengo una pregunta, una duda, algo que voy contando en un vídeo, me lo contestáis en los comentarios. Estoy súper agradecido, súper contento. Va al canal de Escándalo. 2.600 y poco somos. Y muy contentos. En Instagram también, somos 634, la última vez que lo miré. Y la verdad que muy contento, ¿vale? Venga, muchas gracias. Y ya sabéis, suscríbete, le da a suscribir y a la campanita, hombre. Le da a la campanita y cada vez que yo subo un vídeo, os avisa. Venga, hasta luego. Os dejo con el paisaje.